La verdad, contento, agradecido con Dios por la oportunidad que me brinda de estar en esta gran institución. Al comienzo un poquito ansioso, ¿no? Porque hace mucho no actuaba, pero ya después le voy cogiendo confianza. Los muchachos sentía yo que confiaban mucho en mí y bueno, tuvimos cerca de conseguir un resultado importante. A lo último se nos escapa, pero bueno, hay que seguir trabajando y ya apuntar en el próximo partido. Bueno, el profe sabe que puede confiar en mí, siento yo también que confía en mí. Me dijo que bueno, hay que seguir trabajando, seguir mejorando cosas. Al grupo le dijo que este es el camino, que hay que seguir. Esto es paso a paso, cada vez se ponen los partidos más complicados. Ven que estamos para jugarle mano a mano a cualquier equipo. Entonces, como se dice, esto es alianza y siempre hay que ir por los tres puntos. Sé la camisa que estoy vistiendo, lo que representa para la hinchada, para nosotros. Entonces, siempre dejar todo, ellos que sigan apoyando, que nosotros acabamos a trabajar diariamente para poner alianza en lo más alto. Y a medida que pasen los partidos, que tengamos más entreno, nos vamos a ver mucho mejor. Entonces, esa es la idea. Él sabe que puede contar conmigo, que lo defiendo a muerte y que cuando nos toque, es nosotros contra el rival. Bueno, el objetivo está claro. Primero, el día a día es importante. El trabajo, como siempre lo digo, eso nos va a llevar a lograr cosas importantes. Y el objetivo es, claro, poner alianza en lo más alto, en donde se merece, tenerlo jugando torneos internacionales. Espero quedarme mucho tiempo. Ya depende de mí, de mi diario, de que cada ocho días pueda aportar mi granito de arena. Va a ser importante y seguramente a final de año trazaremos la línea y vemos en qué lugar quedamos. Bueno, lo que veo de Cristal es que tiene buen plantel, tiene, por decirlo así, dos equipos donde el que entra siempre lo veo y lo hace de la mejor manera. Entonces, para ello no va a ser un problema. Nosotros, en lo de nosotros, en querer ir a arrollarlos desde el primer minuto, en querer ir a buscar los tres puntos. Sabemos y somos conscientes de que ganando ese partido, más el partido de menos que tenemos, se pone el grupo otra vez en marcha y podemos pelear hasta lo último, faltando ya varios partidos. ¡Gracias!